Buenas tardes y bienvenidos a Universo Canelo. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Si recordáis, hace muy poco puse un vídeo sobre un holograma hecho en casa. En ese caso usábamos unos vídeos descargados de internet. Pero yo pensé, si ya tengo este objeto que fabricamos para hacer el vídeo con metacrilato, ¿Por qué no hacer yo también las imágenes? ¿Por qué no crear yo también las imágenes? Entonces me puse a ello y conseguí este holograma personal, mi holograma, que espero que os guste. Os explico brevemente cómo lo hice. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias y no olvidéis suscribiros. Primero, con fondo oscuro, lo que he hecho es una pequeña toma de vídeo, bastante corta, de apenas dos o tres segundos, en rotación, para que luego se pueda apreciar bien las tres dimensiones. Esa toma la he reproducido, la he editado sincronizada en cuatro partes, como podéis ver. Y además le he distorsionado la voz. Este es el resultado que queda en el teléfono. Lo he pasado al teléfono donde aplicaremos nuestro aparato de metacrilato. Y aquí tenéis el resultado. Mi propio y personalizado holograma. Espero que os guste y si queréis podéis repetir el experimento que es bastante sencillo y divertido. Multidisciplinar porque aprendemos a editar vídeos y también requiere un poquito de trabajo manual. Espero que os haya gustado. ¡Buenas tardes y bienvenidos a Universo Canelo! ¡Suscríbete!